vale pues el css en principio vale tenemos vamos a tener tres maneras de uso vale unas tienen cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero en general esta primera vamos a ser poco más bien poco está muy desaconsejada entonces me venir aquí voy a quitar este índex de aquí y lo voy a llamar index table vale y me voy a generar aquí un nuevo archivo index html me voy a generar un documento con emet más aquí primeros estilos vale y lo que voy a hacer es que voy a ponerme aquí un párrafo lorem me voy a crear un segundo párrafo loren y me voy a creer un tercer párrafo todos iguales vale la diferencia de estos párrafos no es el párrafo en sí sino como los voy a estilizar para verlo la primera forma y lo probablemente lo que inicialmente todos hemos hecho es directamente aplicar un atributo dentro del elemento que queremos cambiar el estilo obligamos un atributo style y a esto le podemos poner cualquier cosa de momento voy a trabajar solamente con el color de letra color de letra se usa como color entonces yo puedo aplicar un estilo en este caso al elemento párrafo pasándole una regla o varias reglas de estilo y las reglas de estilo siempre son iguales tienen por un lado que quiero cambiar y por otro lado que propiedad quiero cambiar y por otro lado el valor en este caso quiere cambiar la propiedad color y la propiedad color es el color del texto y le quiero establecer un color para no liarme mucho lo que voy a hacer es un color por nombre vale y para que sea muy evidente pues yo solo coger el rojo si yo hago eso cuando recargue mi página busque mi navegador aquí y recargue mi página pues ese primer texto ha quedado en verde y yo puedo si ahora quiero que el segundo párrafo esté en otro color puedo hacer style vale le digo que me quiero cambiar el color del texto le voy a poner blue azul vale y veis en un color diferente y así es como poder aplicando la primera forma de aplicar estilos vale esta es la forma más simple de aplicar estilos pero pero yo normalmente no vamos a usar este esta forma de aplicar estilos sino que lo que vamos a hacer es usar esta segunda parte que son los estilos independientes vale usando selectores es decir los ponemos a poner en un sitio independiente porque esto en realidad estropea mi código aquí si yo empiezo a meter variables de estilo de colores al final lo que me va a costar trabajo es ver qué es el contenido que es el estilo y eso está lejos de nuestro objetivo nos queremos ver css vale entonces lo que queremos es que sea en cascada y hablamos de hojas de estilo precisamente para separarlas la primera forma de separarlas es directamente creando dentro del propio del propio documento normalmente en la cabecera podemos usar esa etiqueta ese elemento style y aquí dentro vale usar un selector por ejemplo puedo decir que los párrafos vale quiero que tengan el color todos quiero que tengan el color rojo vale para quitar estos de aquí abajo para asegurarme que efectivamente quiero ver que sólo se aplica el que he puesto aquí a cualquier etiqueta de tipo párrafo le pones el texto en color rojo muy bien vamos a ver qué hace aquí no vamos a ver qué es esto efectivamente y si yo ahora voy a mi hoja de estilos y le digo que esto es azul y guardo pues el texto cambia se pone azul estupendísimo correcto vale esa es otra forma pero además tengo una tercera forma de acceder y es que si yo quiero separar todavía más en vez de tener aquí los estilos y aquí el contenido vale yo puedo utilizar un archivo externo yo puedo crear aquí por ejemplo un nuevo archivo que sea estilos punto css vale y aquí digo oye los párrafos tienen el color del texto verde y en mi página en mi página en vez de usar los estilos así enlazo ese archivo y le digo al navegador que es un archivo de estilos y eso cómo se hace bueno pues eso se hace poniendo el elemento link y dentro del elemento link hay un rel que dice cómo se relaciona este archivo que estoy enlazando con mi página le digo oye esto qué es pues es una hoja de estilos styles style sheet que son justo las dos ss de css style sheet y dónde está mi archivo bueno pues esto es una url como las de los enlaces como las de las imágenes como la de todo lo demás que hemos visto es decir que yo aquí puedo directamente como está en el mismo directorio está en la misma carpeta pues lo referencio de forma relativa estilos css vale si yo ahora guardo el texto se convierte en verde y lo que tenga en mi archivo de estilos va a pasar aquí si yo ahora cambio esto por azul y guardo pues veis aquí se recarga y ahora si tengo una independencia total aquí está el contenido y aquí está la forma en que se pinta vale y ahí mantengo esa separación y este es el objetivo principal del css que yo pueda decirle a alguien relléname el texto relléname el contenido dame los datos y puedo decirle a otro alguien diferente oye dime cómo se tiene que representar esto en la pantalla vale es muy simple el concepto y ahora a partir de aquí podemos ir estirando a ver qué cantidad de cosas podemos hacer de entrada pues también ver cómo van a ir los selectores no